Luego de que lo despidieran del trabajo y que una iguana le robara su habitación, Mikoto Shiratori consigue un nuevo empleo en una empresa como Coca-Cola, donde es ubicado en el área de ventas. Este güey no sabe ni siquiera qué es el IVA, así que te preguntarás, ¿por qué lo aceptaron? Pues porque tiene una buena habilidad para jugar badminton. Esta, al igual que su antigua empresa, participa en torneos laborales deportivos en donde algunos de sus empleados son los jugadores estrellas de la empresa, como Tatsuru Miyazuki, un güey que se parece a Dazai porque es borracho, coquetón, trabajador y atléticamente bien formado. El ambiente del que viene Mikoto era muy diferente. Su antiguo trabajo le tenían infraestructuras chingonas donde podían entrenar. Aquí, en Sunlight Beverage, tiene de apoyo el gimnasio de una escuela pedorra con un entrenador que solo se les queda viendo a los güey. Al criticar y juzgar, Tatsuru lo reta a uno versus uno para callarle el hocico. No mames, ¿jugar con un güey trentón? Pues ya qué. Ay sí, mijito, a ver, a ver, a ver. Así como abres la boca, muéveme la mano. Mi Koto, aunque tiene una habilidad de predicción muy buena, pierde el partido contra su nuevo compañero de dúos. Cosa que Mi Koto no le agrada porque tiene un trauma de hace aproximadamente unos 5 años. Él cree que le madrió el brazo a su ex mejor amigo, quien lamentablemente falleció. Bueno, no falleció. Lo que falleció fue la amistad entre los dos y Mi Koto no sabe que él no tuvo nada que ver. Porque quien tuvo la culpa fue ese mismo chico quien le inculcó a nuestro protagonista la pasión del badminton. Pero ya saliéndonos de traumas del pasado, vamos a enfocarnos con los traumas del presente. Mi Koto se muda a unos departamentos que la misma empresa ofrece junto a sus servicios médicos, pensión y mamadas que yo aún no tengo. Lo chido es que vivirá solo. Lo malo es que tendrá de vecinos a esos compañeros y jugadores que llamó mediocres que, bueno, déjenme se los presento de una vez. Koki Takeda. El que mantiene el ambiente en el trabajo y el que piensa de forma negativa en la cancha. Toya Saeki. Ex compañero de preparatoria de Mi Koto y compañero en dúos de Koki. Su neutralidad le hace asimilar que mantiene la confianza en el juego, pero al mismo tiempo se subestima a sí mismo. Sota Saeki. Hermano mayor de Toya. Alguien serio. Formal. Con un excelente desenvolvimiento en el badminton, pero aburrido de ver cuando está en la cancha. Y esto no solo lo digo yo. Por último, y sí menos importante, para mí, el entrenador Yasuo Miono. Quien la mayoría del tiempo se la pasa sentado pensando con voz de rey a llamado que, bueno, sí hace cosas buenas por el equipo. Por ejemplo, un día llevó al club de asalariados a la empresa Unisex. Unisex se formó un partido amistoso donde conocemos a Hayato Kirishima, quien es un profesional de 25 años que le patrocinan hasta los calzones. Notamos que algunos le tienen envidia y otros mantienen una amistad ahí por encimita del agua como Tatsuru. Pero directo a lo que vamos, se realizan tres partidos. Dos dúos y uno individual en el que la empresa Sonlash Beverage solo ganó el individual. Es fácil deducir el por qué los dúos protagonistas perdieron. Estos no notaron sus errores y se dejaron cegar por la vergüenza y frustración. Estos otros dos no se comunicaron bien. Por eso Tatsuru quiere convivir más con Mikoto y por eso recurrentemente lo lleva consigo a conocer a los distribuidores, a los compradores y hasta pasar tiempo libre con él. Ahí a veces se llegan a pasar unos chismes laborales. Le dice que todos deberán de dar una propuesta para un nuevo producto, en sí una nueva bebida. Solo por joder, pero con ayuda de sus compañeros, Mikoto propuso un refresco sabor cebollín y jengibre. Resultó ser la propuesta ganadora porque algunos sí le ven la oportunidad a este posible producto. Pero me estoy adelantando mucho y no me quiero saltar la típica escena de las aguas termales y porque Tatsuru sale encuerado. Ahí la paz domina el ambiente y estimula a que estos dos compartan anécdotas, reflexiones, palabras de apoyo y miren ese pinche cuerpote porque Dios mío me encanta. Pero bueno, este día también es especial porque Mikoto cumple 20 primaveras y los demás se lo festejan con su primera cerveza. Empezando por una, se va empinando dos y luego tres y luego cuatro hasta quedar borracho y soltar la lengua diciendo los defectos y fortalezas de cada uno. Excepto de Tatsuru, a él solo le dijo cosas feas. Luego de una prueba piloto del producto de Mikoto, la mayoría se dio cuenta que el sabor es cero delicioso. Así que junto a Tatsuru, Shiratori hace una investigación más profunda donde descubren algunos ingredientes y condimentos que complementan al cebollín y podrían agregar a la receta de la bebida. Con el trabajo ya terminado, se preparan para el torneo laboral de Badminton. No gracias al entrenador, pasaron la primera fase y ahora se enfrentarán a una empresa de transportes en donde está Asuma Tachibana, el chico protagonista del trauma de Makoto. Y reluzcamos esta palabra porque en pleno partido del primer dúo, a Koki le da pánico escénico. Recuerda que ya ves en que usó presión social para declarársele a una niña y lo batearon tan bonito como los rivales de ahorita que les robaron la victoria. Por otra parte, Sota ganó el partido individual y yo iba a aplaudir, pero Yasuomi no parece pensar igual que yo. El último partido de ese día es el de estos cuatro jugadores. No se las quiero alargar tanto, pero estuvo bueno. Mikoto robó la victoria luego de que Tatsuru le motivara más de 10 veces y de que su ex amigo también le gritara mamada y media pero buena. O sea, en buena onda, ¿verdad? Porque en sí no le tiene rencor. O bueno, quizás sí porque Mikoto nunca fue a verlo cuando estuvo internado. Pero el pasado ya no importa aquí. Asuma estaba disfrutando del partido. Estaba feliz por volver a ver a su viejo amigo. Y Mikoto se dio cuenta, por su increíble análisis y observación, que todos se divirtieron durante el partido, menos él. Ya en una escena de cero rivalidad, ambos equipos la pasan muy bien y platicando una que otra cosita. A Koki le dan tips para que no tenga otro pánico escénico. Y Mikoto se emborrachó demasiado, pero le dijo a Asuma todo lo que tenía que decirle. Que está feliz por volverlo a ver jugar badminton. Pero ya, Mikoto, ya. Eres un adulto independiente. A trabajar. Con media desvelada y una resaca prominente, nuestro deportista salariado protagonista se alegra de que el encargado de calidad, el señor Usuyama aprobara su producto para ser lanzado al mercado y dándolo a conocer en una feria laboral. Pero en ese mismo día, la bebida es rechazada a último minuto porque los de contaduría hicieron mal su chamba y dedujeron mal los costos de producción. Afortunadamente, todos se ponen las pilas para comprobar el error y que llamen a producción para que lleven la bebida a la feria. Pero ya no hay transportes disponibles, así que Tatsuru hace una arriesgada llamadita para solucionar el problema. La bebida de cebollín fue 98% aceptado por el público invitado. Y todo gracias al apoyo de Asuma. Gracias, cabrón. Ahora sí me van a pagar por nómina. No, no, no es nada, no es nada. Nada más pagame el diésel porque sí me lo van a cobrar. Señores y compas por siempre. Señores y compas por siempre. Al día siguiente, estrenando traje y pinza nueva gracias a Tatsuru, Mikoto presenta su bebida al presidente de la empresa. Algunos le desean mucha suerte, pero otros solo se enfocan en lo suyo. ¿Pero es que no hay dinero? No hay dinero, pero no hay dinero. Con mala gana, el presidente hace una observación del producto. La bebida vendería más por su imagen que por su sabor. ¿Por qué? Al buscar el por qué en un word en blanco, Koki, con el método de controlar el pánico escénico, contesta. Pues... ¿Reciclando? Ajá, sí. Reciclar me cuesta un chingo de dinero y tiempo. Este producto no me beneficiará. Ah, 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 se equivoca, señor presidente y director. Porque en la feria laboral fue la bebida más aceptada por el público. El cliente es el que manda y ándale. Ahí está tu pinche bebida sabor cebolla ya en la tienda de la esquina. Y qué padre. Qué padre que Usuyama defendió el producto. Tatsuru dice que le recordó en aquellos días en que él defendía al equipo de badminton ganando partido tras partido. Pero Usuyama ya no está para esos trotes. Y para el fin de semana, este señor retirado del deporte lleva a la familia a ver el partido del equipo de la empresa en donde de forma inteligente, hábil y cooperativamente, el dúo Mikoto y Tatsuru le ganó al equipo de Unisix. ¿Pero a qué costo? Pues no les diré aún. Pero miren a Tatsuru en calzones. Y son rojos, ¿eh? Muy bonitos, muy bonitos. Tengo unos iguales. Aquí los tengo, de hecho son Wilson. No los voy a... Bueno, bueno, bueno. Vamos a enfocarnos en Usuyama. Le gustó mucho ver a sus compañeros de trabajo el gozar, el darlo todo en la cancha. O bueno, no todos dieron lo mejor de sí, ¿verdad, sota? Ajá. Pero volviendo con el de calidad, admite que le encantaría estar ahí con ellos. Pero el ser padre de familia le limita volver a muchas actividades que hacía de joven. Él, al igual que mucha gente, no tiene la habilidad de organizarse o la resistencia de hacer una rutina que le demande mucho para incluir las cosas que disfrutaba hacer. Este personaje iba a ser de los más reales que he visto en los animes. Hasta que su familia le dice, Pues tú date, vete a jugar, al cabo ya me pagaron la tanda. Y pues va, regresa. Pero repito, ¿a qué costo? Pues ocurren varias cosas que no voy a saltarme. Primero, sota nota que a veces no disfruta de sus partidos, así que le pregunta a Hayato, Oye, cabrón, ¿qué te motiva a seguir jugando badminton? Este guapo tiene de objetivo el goce del triunfo y el no dejarse ganar por alguien. Pero eso no es algo que sota comprenda. Él no siente que este deporte lo lleve a algo mejor. O sea, es una actividad extracurricular del trabajo sin pago extra. Cosa que Tatsuru no lo ve así. Pero aguas, señor Treintón. Y aguas a ti, querido espectador, que desarrolle alguna actividad física. Cuiden su cuerpo. Escuchen al cuerpo, porque uno puede lesionarse hasta por dormir. Y Tatsuru se lastimó cuando le ganó a Unisex y se lo calla. Se lo guarda a sí mismo dejando a un lado los entrenamientos y las reuniones nocturnas que solían hacer después de entrenar. Algunos teorizaban que tenía novia. Pero ya dejen eso. Dejen eso, porque resulta que Koki se retira de ser jugador y pasará a ser entrenador. Y pues no está nada mal, porque neta que este vato, este vato no hace nada en todos los putos capítulos. Se la pasó sentado, güey. Sentado y agitando esa pinche abanico, no sé qué es eso. Pero bueno, calmemos las aguas un rato. En cinco meses se vienen las finales y el equipo ahora se compone así. Misaki y Tatsuru siguen igual, en dúo. Usuyama en individual. Y los hermanos Aeki formarán el otro dúo. Nah, mejor nada. Con la excusa de que se siente el jugador de relleno, Sota niega a él que le hayan quitado su rol individual. Pero no por envidia de Usuyama. No, teme de ser un estorbo para su hermano, porque pues Toya hacía comentarios sobre lo frustrado que se sentía cuando jugaba con Koki. Y Sota no quiere que su hermano menor diga estas cosas de él. Debido a esto, Toya siente un tipo de rechazo y pues él en buena onda sale a hablar con él. Cabrón, ¿qué tienes, verdad? Sí, sí, dáselo. ¡Dáselo! Sí, tienes los huevos. ¡Dáselo! No, no los tuvo. No los tiene. Claro que no. No le va a pegar a su hermano. Ah, es que sí me emocioné. Transcurriendo por la semana. El trabajo forzó a ambos hermanos a unir habilidades laborales. Y piensan, pues si chambeando nos fue bien. Yo digo que en la cancha también, ¿no? Pues intentémosle. Afortunadamente los conflictos de inseguridades se resolvieron. Pero ahora el problema es Tatsuru. Antes de irse a un viaje de negocios, pues así como así, dice que ya no quiere jugar badminton. No le dice el motivo, pero Mikoto lo descubre solo. Es por su lesión. Tatsuru está en el borde que todo deportista teme estar. ¿Seguir y arriesgar su salud? ¿O dejarlo para poder retomarlo tiempo después? Es arriesgado que siga jugando con su lesión en la rodilla. Se lo dice un viejo amigo y ex compañero de cancha. Naohiro Izumo. Quien renunció de Sunlight para irse a otra empresa por mejores beneficios, tanto monetarios como deportivos. Y esto demuestra el por qué tomar una decisión así le duele a Tatsuru. También tuvo la oportunidad de irse a otro lugar. Pero los recuerdos, amigos y experiencias que el badminton le ha dejado es parte de su esencia y es algo que pocos logran comprenderle. Aún recuerda el día en que le enseñó esta filosofía a un pequeño, a quien también le enseñó a jugar. Y resulta que ese niño era Mikoto. Shira Tori logró recordar a aquel hombre quien le demostró lo divertido del deporte. Su imagen de Tatsuru cambia relativamente para bien y le pide que no deje el badminton. Está dispuesta a adaptarse a otros tipos de entrenamiento con tal de no perder a su compañero con quien hizo una conexión más que perfecta. Y pues va. Por este chiquillo, el adulto se aplica a entrenamientos aptos para su condición. Y luego de meses de entrenamiento, volvemos a los partidos. Después de una entrevista con la prensa y de que se familiarizaran con el deportivo, tenemos otro problema. Resulta que el presidente de Sunlight quiere despedir a Tatsuru para eliminar el equipo de badminton. Es un recurso adicional con ceros beneficios, según él, porque nunca han ganado ni se han destacado ni nada. Así que lo acusan de tener relaciones con empresas ajenas, de ser tan guapo y distraer a la clientela. Y también lo tachan de violentar a este vato que tiene la realidad bien alterada. Les pasa el chisme. Resulta que en una cena quiso aprovecharse de una empleada donde Tatsuru le puso un alto con el poder de la palabra. El pendejo se quiso poner al tú por tú con Tatsuru, pero él solito se lastimó y se golpeó y ahora finge estar incapacitado. O me firmas la renuncia o les quito las utilidades. Tú decides. Mikoto recién enterado de ambos chismes va a defender a su amigo. ¿Qué digo amigo? A su hermano de badminton. Revela la farsa y se pone al tú por tú con todos. Hasta se mete en una apuesta con el jefazo. Si el equipo pierde, a la chingada Miyazuki, a la chingada todos. Así, pues si ganamos nos da aumento, vales de despensa y más que pensión cabrón. Y va, esperando buenos resultados. Estos dos corren hacia el deportivo donde quiero alargarme para contar el maravilloso partido que ocurría en estos momentos. Los hermanos AX se enfrentaron al segundo mejor equipo de badminton, siendo así sus primeros contrincantes oficiales en un dúo. Al inicio iban bien mal. Pero mal cabrón. Mal hasta que ocurre esto. Esta técnica surgió de tantos y tantos y tantos y tantos golpes en la cabeza de Sota. Pero esto logró una excelente conexión y enfoque de los dos, comprendiendo que mejor equipo no pudieron formar. Ellos dos son un diamante que se pulió y ahorita brilla a todas direcciones. Pero esta unión fraternal le dio envidia a Hayato. Su objetivo es ganar sobre su hermano menor porque no tenía el mismo talento que él. Y se cagó. Se cagó de que una relación familiar estaba a la delantera. De la envidia, llevó a la ira. De la ira, lo llevó al desenfoque. Y del desenfoque se llevó a Ay, tan poca esperanza que se les tenía a estos cabrones y ahora soy fan de ellos. Soy fan de estos pinches perros hermosos que, Dios mío, tuvieron su primera victoria. Y dije, 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 deja tú eso. Fíjate que hay un cuerquillo de 17 años que se creía la gran chingonada. A mí me recordó a Ramuda Memura. Pero bueno, no nos enviamos porque este güey se llegó a burlar de Sunlight Beverage. Aquí la prueba. ¿Ah, no? ¿Tienes una foto conmigo? Ah, ya está. ¿Qué? ¡Cabuta! Su confianza estaba en los cielos y miren cómo quedó después de ser derrotado por el gran Usuyama. La victoria de la preliminar del torneo laboral dependió totalmente de Mikoto y de Tatsuro. Pasando así a la mera, mera, mera final en el día siguiente. Mi Koto se encuentra con Takuma Kirishima, integrante del mejor equipo de badminton y un presumido tal cual lo fue Rin, tal cual lo es Oikawa. Total. Dice que las victorias se gozan y que disfrutará mucho el ganar la Sunlight. Pero estás hablando en primera persona y tú juegas en equipo. ¿Eso significa para ti el badminton? Sí. ¿Algún problema? Nosotros tenemos el mejor equipo del lugar. ¡Perfecto! Uno de tres partidos ganados. Y ahora es el turno de Usuyama. Él la tenía muy difícil porque solo retomó el deporte por pocos meses, a diferencia de este otro güey, quien nota la fortaleza de su rival. Los ánimos de las personas quienes lo apoyan y quieren. Más que sentir la envidia, se siente feliz de derrotar a alguien quien tenía más apoyo que él. Aún así, Usuyama llevó al equipo a donde está. Así que llora, Usuyama. Llora. Y tú no llores, Mikoto. Tú no. Porque le dicen un par de insultos pedorros y se arde. Pero ya iniciemos con el partido que, por cierto, estos eran compañeros en el pasado, pero pues ya vale madre que sepan eso ahora, porque Takuma sabe bien que Sunlight se está limitando. Y sí, este güey está tocado de la rodilla. Obvio se iba a limitar. Y solo queda rezar porque nada malo pase. ¡Ay, no! ¡Ay, Mikoto! Con probabilidades de que la herida se haga más grave, Mikoto sigue en el partido. Y de nuevo, Takuma empieza a decir mamadas. ¡Ya, pinche viejo! Mejor vete a pedir tu afore. Obvio, Tatsuru se enoja. A ver, pendejo. No te burles porque te meteré la pinche raqueta por el puto cico. De inmediato, anota un punto. Y poco después, gana el primer set. Takuma le dice a Naohiro que no lo necesita. Ganará el partido él solo porque desde niño tiene el talento. Desde niño fue un prodigio. Y ese don deportivo le arrebató su hermandad. Y tú te preguntarás, ¿estará enojado? Pues preguntémosle. Sí, está enojado. Naohiro piensa que este partido es una estupidez porque... Está quieto. No quiere estorbar, pero no quiere perder. Defiende y razona con Takuma. Cabrón, la movida es esta. Juguemos así y ya. ¿Va? Va y tómala. Punto a su favor y punto a mi favor por esto. Mi coto a este punto de partido le dice algo... Algo medio... Medio... Porque le dice el badminton no sería nada sin ti. Y no bromeo. Sí se lo dice porque este cabrón ya quería regalar el partido por el bien del físico de ambos. Pero arriesgo a mi coto. Pero arriesgo a mi coto. Arriesgo su rodilla. Y así ganaron el partido. Felices, contentos, emocionados, tuvieron su victoria. Y esto provocó que los encargados de carreras deportivas a nivel profesional y nacional se fijaran en ellos. Así termina este anime que tiene dos nombres. No sé por qué. O sea, en uno se llama... Lo tengo como Rayman's Club. Y en otro como... Salary Men's Club. Total. El anime del badminton, vamos a decirle. Qué guau. O sea, guau. Véanlo. Véanlo. A mí me encantó. Me fascinó mucho esta mezcla de ser un anime de deportes con algo laboral. Pues este deporte casi nadie lo voltea a ver. O dime tú. ¿Has escuchado noticias del badminton últimamente? Porque yo no. Ni en 10 años creo que escuché o vi algo de esto. Este anime a mí me gustó muchísimo. En serio que sentía... Sentía a veces como que veía... ¿Sabes qué? No. Sentí lo que sentí cuando veía Free. Cuando veía Haikyuu. Cuando veía esos tipos de animes que... Guau. O sea... Ay, Dios mío. Tienen que verlo. Aparte, Tatsuru me recordó muchísimo a este perro guapo que... Bueno. Ya total. Me sostengo porque siempre lo ando mencionando, ¿verdad? Pero... Bueno. Lo que no he mencionado últimamente son los aprendizajes esperados. O sea, sí digo algo, pero no digo aprendizajes esperados. Pero bueno. El talento es algo con lo que se nace. Pero es lo último que se necesita para poder complementar en una disciplina. Sea cual sea, ¿eh? La motivación. La motivación. El apoyo. La constancia. El esfuerzo para querer avanzar es lo que lleva a la gloria a cada uno. Es lo que lleva a que uno sea reconocido por sus habilidades. Sí, a veces sentimos que el trabajo en equipo no nos sirve. Pero es porque no sabemos o no tenemos aún la paciencia para colaborar en uno. No guardes rencores. No te hagas suposiciones en tu contra. No te hagas de enemigos imaginarios y menos seas tu propio enemigo. Depende mucho la situación y el pensamiento de cada uno para poder perseguir lo que nos gusta cuando se tiene un limitante de por medio. Ya sea el trabajo, la familia, la situación económica o nuestro estado de ánimo. Es frustrante, en verdad. Y si me pongo a platicar de esto, créeme que no voy a acabar. Quité un chingo de desmadre porque llevas una rama y luego a otra y luego a otra. Pero te voy a decir que te esfuerces por buscar esos recursos que necesitas para practicar. No un deporte. O sea, sí, si quieres un deporte, hazlo. Pero esto no lo digo para que se vea enfocado en un deporte. O sea, trabaja en ese proyecto que has soñado. Trabaja en esa idea que tienes en tu mente. En lo que sea, haz lo que sea para mantener viva ese resplandor en tu mente. Esa, ese foquito amarillo arriba de tu cabeza. No lo dejes de lado, por favor, no lo hagas. Puede durar años ahí, pero cuando sea el momento, vas a ver los resultados en físico de tu ideal, de tu sueño, de tu aspiración. Así como la vida te da, la vida te va a quitar. La vida suele ser justa e injusta para todos. No te rindas. Así es para todos en muchos momentos. Cuando estemos en la cima, debemos tener en cuenta el inmenso dolor que nos va a costar al caer por la altura que logramos alcanzar. Para eso hay que ser conscientes de nuestros límites, de nuestras oportunidades. De todo hay que tener un razonamiento porque no vas a aventarte así a lo pendejo a la vida. Y sí, sí, me estoy desviando del tema. ¿A poco esa idea no te la dio Tarsuru o Mikoto? Mikoto, él solo quería hacer lo que le gusta. Ok, aquí lo tienes. Pero el costo por ello es trabajar porque una persona común tiene que esforzarse el triple para poder vivir de lo que a uno le gusta. Vivimos en un sistema social en el cual no se va a romper, en el cual no se va a poder cambiar jamás. No vamos a cambiar el mundo con un pensamiento por una aspiración propia. Porque sí, todos pensamos por nosotros mismos, pero nos arrepentimos de muchas cosas, nos enorgullecemos de tantas cosas. Y a veces nos podemos llegar a sentir como un volante de badminton. Nos traen de aquí para allá. Pero depende de nosotros el divertirnos, el encontrar nuestra esencia, el disfrutar de los pequeños y grandes momentos que pasamos en nuestras vidas. No te frustres, no procrastines. Va a sonar muy cliché, pero tú sabes que tu esfuerzo de hoy te va a llevar a lo que quieres el día de mañana. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si estás viendo el video de noche, te mando un besito de buenas noches. Bye, bye, vi. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.